Si tengo que comer alguna guarrada, pues sí, Burger King, seguramente. Me vale. Tizia, la verdad, prefiero. Ale, ahí tienes un buggy delante. ¿Os recojo? ¿Alguno? No, yo estoy en Jorius. Ha caído uno en el hospital. No, yo estoy en Jorius. No, yo estoy en Jorius. No, yo estoy en Jorius. No se cierres en el puente como Dios manda. No, eh, no quiere, tío. No. Coge el puente, pero... No está definido eso. El otro, tío, que estaba de puta madre. Qué mierda, tío. El siguiente cierre ha sido... un poco aceroso. Bajo de lo que me trajoé. A ver, no voy a meter aquí, pero la otra vez le he hecho un poco aceroso. No sé, no sé, no sé. No, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé. Vamos a meter aquí. ha parado un buggy a lo lejos no hablen mal si es posible te has echado el poesito del dia hoy o que? no quieres nada mas que quieres pollo esto es mi tipo se esta se esta volviendo ahi esta puta a poco viejo puta como le gusta la droga poco a poco se lo esta metiendo todo es lo que tiene este juego tío no se que tiene tío pero que dificil es super adictivo tío es un reto chaval la partida que me he jugado con Iker ha sido brutal ha sido un gusto se le ha hecho el culo de psicola el cabrón chaval que gustazo de partida no se me ha salido de puta madre no se me ha salido de puta madre la partida el mojo se me ha caido el mojo no se me ha salido de puta madre la partida no se me ha salido de puta madre la partida no se me ha salido de puta madre y ha salido de puta madre la partida ¡Gracias! 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 Aquí hay un avizan si queréis alguno. Con un montón de balas. Llevo vizón. 270 balas. No está mal. Teníais vehículos, ¿no? Sí. Bueno. No sé con qué han venido. Con Bully habéis venido. Yo tengo el Dacia. ¿Qué viene el Dacia? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Os hace falta almohadilla? No. Yo llevo... una... mierda de... si nos hace falta la tiro. Compensador de DMR. ¿Qué va, tío? Voy con un M4 y una Mutant. No me ha salido nada. Es para todos. ¿No queréis nada, Nadia? ¿Estáis bien? Es que no tengo alma larga. Yo lo querría, pero es que no tengo alma larga. Yo voy con el M16 acá. Yo voy con el M16 acá. Voy con el Dacia allá. Cheater. Llégame a algún sitio, anda. Vente, ven. Ando. Llégame a por una rama larga, anda. Dormir. Vamos a mirar esto rápido. Venga. A ver si sale algo. Venga. Dios te lo diga. Aquí tienes una mira por 2, Hyper. Tengo una por 4. Nada. Pues cagao. Cagao de prado. Vamonos. Vamonos. Chávez. Uy. Un momento de coja la averil. Tanto. Milosegundos. Vale. Vamonos, Cheater. Una por 4. Una por 4 hay aquí. Buah. Perfecto. Vale, vamos. ¿Vas a poner estas casas o qué? ¿Vas a poner? ¿Vas a poner? Vamonos, me da una arma larga. Vamonos, me da una arma larga compadre. Mira, un DAS se ha aparcado Eh, analgésica Bebidas, ¿cómo vas? Pues, dos y dos llevo Sí, ya, pillatela Llevo un y cuatro Pues... Nos vamos Hacia el otro lado del mapa Vamos en el Dacia, vamos en el Dacia Hay otro Dacia ahí, eh, si quieres Si queréis, vamos en dos O vamos en este Cuidado Joder, es el puto guaco, tío Tiene que hacer la gracia Ya está, no le hace gracia a nada A todos por mi puta culpa Ya no se puede tirar una cegadora a un colega Como se ha hecho toda la puta vida Yo sé que si ahora mismo pudiera, me metí una puñalada por la espalda De frente, en el estómago, que me viera la cara Yo he disfrutado un cuantito de la cámara en el estómago Joder Le echaba las tripas ahí en el suelo el cabrón Le echaba en un crato Salta, 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 salta Iker Salta Iker A ver, se tira del coche No, no, quería que saltara Quería hacer un tripe Un día estaría guapo en un salto aplastar a alguien Guau, no, entonces ya apaga el juego Lo desistable, no sé, de momento Tú pegas un salto y caes encima de alguien O de dos tíos tumbados Y pa' qué quieren más Lo desistable, ya de la risa lo desistable No sé, de nada Yo le hice todo en este juego No lo veo, ahora lo veo un poco más pixelado todo Pero a lo rayado Pero vas a jugar ahí que está muy loco, tío Que está muy loco ¡Dios! Me estoy teniendo por mi vida Está parado Cuidado con este pueblecito Pita, pita Iker Que sepa que estamos aquí ¡Ah, soy yo! ¡Cuidado! ¡No hagamos el ridículo, eh! ¡Cuidado! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Qué dribbling! ¡Eli que juega el pro! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Se meten las favelas! ¡Qué guapo, tío! ¡Me ha recordado los vídeos de freestyle! ¡De la DM! ¡Pfff! ¡Jajajajaja! ¡La más fácil! ¡Dios! ¡La más fácil se la da! ¡Pita, pita, pita! ¡Se ha venido arriba! ¡Se ha venido arriba, Likker! ¡Se ha venido arriba! ¡Pita, pita, pita! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Soy un calijero, tío! ¡Pita, pita, pita! ¡A ver si me van a meter un carcazo! ¡A la zona roja! ¡A la zona roja! ¡A la zona roja! ¡A la zona roja! ¡Quiero zona roja! Tío, no tengo arma larga, eh, lo digo Eso está adentro o está fuera, tío Mierda Pues nada, amarillas De mientras Lo que sea, pero para coger Un arma larga, dije para mí Aquí no nos disparó nadie Seguro que hay buena gente Oye, voy a poner la supa ya, eh Diez minutitos más Quince No, ¿qué le pasa a esa mujer? ¡Déjenme a Juan José en paz! Aquí hay un avizón ¿Qué pasa de mis arradas, tío? ¿Qué le pasa a Iker? Yo soy más de rifles de asalto, tío Estaba probando la estabilidad del arma, es que es una rayada Es que es lo peor, tío Van a entrar el puto coco Van a entrar el puto coco ¿Para cabrón? Sí, sí, a traerlos, a traerlos a todos Un anillo para traerlos a todos Un anillo Bueno, pues vámonos Pobre Ale, tío Lo que tiene que es sufrir Ale con nosotros, tío No debe entender nada No más No más ¿Qué les ocurre a estos Sarabandinches? ¿Por qué soy tonto en contra? Mira, no, nos va a mutear a todos y todo No ¡Jajajaja! ¡No surtas, Alex! No, pero una speed defense que me voy a tener que tomar, ¿sabes? ¡Jajajajaja! ¡Palicuá la sangre! ¡Palicuá la sangre! ¡Una pelinita! Sí, como dice mi padre Estos ratitos que tu club son los mejores Cuidado por ahí Por estas casas ¿Algo, coche? En estas vamos a parar, ¿eh? ¡Venga, coño! ¡Abajo! Hay una porocha aquí, que no puedo usar. No, ni yo. ¿Eres la reina de Lutz? Una vida. Si, un niño. Te, 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 te. Yo es que no he visto ni una puta mochila de Lutz siquiera. Me cago una más. Mira, mira lo que me sale, tío. ¿El qué? Mira lo que me acaba de salir. Un tío... Sí, 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 sí. Es un tío. ¿Dónde? En las casas que hay enfrente. Se acaba de meter por abajo. Sí, ahí. Está en el piso de arriba. ¿Sabes qué? Mira, otro que entra. Otro que entra por la izquierda. Tocado. ¿Alguien quiere meter por cuatro? No. Yo quiero un arma larga, tío. La mutanda asco, tío. Fua, vaya cierre, tío. Vamos a pillar... No sé el qué. Gonorrea con este cierre. Toma, Iker, ven, cójela. No, 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 no. Que va a usar la... No, 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 en serio. Que yo no las optimizo. Toma. Toma, lleva dos hits. Has metido en el garaje. Toma, Iker, que... Dame la mutación. Deja de pasar, Koko. ¡Koko, payaso! Se va concentrado. Toma, igual este te vale. ¿Alguna va a la del 5 o sobre alguno? No mucha, pero toma. No, si es para la larga. ¿Sabes? Toma. Ahí, con su... Sobra. Perfecto. Tenemos que irnos, eh. Sí, también la tengo para la larga, sí, como a ver, sí. Yo... Dale. Me ha metido en el asiento del copi, tío. Otra vez. Yo otra vez. Ojo. Ha aparecido de golpe, eh. ¿Cómo se están dando los hijos de puta? Ahora, ahora, tío. No puedes hacer esto ahora, coche. Bajamos fuertes. Voy a parar, ya. En medio de dos parties. Cuidado, la casa está de aquí atrás. Ojo. ¿Ha silenciado? Sí, era una VSS, no sé de dónde. Por arriba. Por 30, 50. Oh, epa. Mandado, tío. ¿Tú lo has visto ahí, que? Sí, allí, en ese. Yo creo que era el de la VSS. Lo bueno que no me ha dado ni el chaleco, si quiere. Aquí no estamos bien, eh. Tenemos que coger buena cobertura. No, no estamos nada bien, tío. Aquí arriba. Vamos a usar esta... Esta cuestecilla, aquí. Tenemos que entrar por todos lados. Cuidado la espalda, ahí. Sí, tío. Es un cierre, cabrón. Vale, aquí arriba, aquí arriba. En el árbol. ¿Lo veo? Y fallo, tío. Y voy y fallo. ¿Le traje de pollo? Sí. Sí, lleva un chihuahui. Lleva otro. Mira otro. No lo veo, tío. Está ahí arriba. Llevas de esta roca. Vamos para allá. ¿Eh? ¿De dónde? De la derecha. Cuidado, cuidado, cuidado. Por la derecha, por 175. A dormir. Dale, vamos con esta gente. Dale. De la pata en el control a la masa, estos de aquí. Ya. Seguimos teniendo a esos delante, ¿eh? Dale, está aquí con gente, pero no lo veo. Delante. En el árbol, de delante. En la roca, en la roca, el 105, está uno con traje de pollo. Escúchame con esta gente. Que si no después nos pasa lo que nos pasa, dale. Cuidado. Si no después nos pasa lo que nos pasa y... Y no. Que queda algo. Cuidado. de primera aguanta aguanta no tengo dos bebidas gracias me la meto todo ya y queda uno suelto y un team como mínimo el del traje de poe se está dando con ellos nosotros estamos bien si al final hemos cogido un buen sitio pues yo si ellos están rotando hacia la derecha iría por aquí por la izquierda para coger la sota de ellos también la derecha a ver que va a cerrar ahora va a cerrar ahora y mirando a ver si hay algo buena alex cuidado alex me han dado a tu lado uff de donde atrás atrás mierda tío ha dejado tocadísima con la granada ha hecho al de pollo le metió en toda la cabeza bien maldito la piedra cuidado iker pero 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 como me ha quitado esa vida tío lo ha matado y que no claro que voy coño bien alex cubrenos vamos cheater buenísima 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 bueno que hacemos hay que tirar para arriba vale lo veo al fondo bueno alex si va a hacer que asumea a la derecha alex rusea lo tengo en la piedra eh aguanta 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 ya lo tenéis ahí encerrado grande hola hola pollito no nada goco un partidito y nos vamos